Buenas y bienvenidos a tu noticiero CSTIC News, donde les presentaremos las noticias más importantes y actualizadas del mundo tecnológico y empresarial. El retraso del nuevo chip de inteligencia artificial de NVIDIA podría afectar a Microsoft, Google y Meta. Fallas de diseño podrían causar un retraso de tres meses o más en el lanzamiento del procesador del gigante Proximos Chips de Inteligencia Artificial, según afirmó el viernes la publicación especializada en tecnología. El revés podría afectar a clientes como Meta Platforms, Alfabeto Google y Microsoft, que en conjunto han pedido chips por valor de decenas de miles de millones de dólares, dijo, citando a personas que ayudan a producir chips y hardware de servidores para NVIDIA. La compañía de chips de inteligencia artificial presentó su serie de chips Blackwell en marzo, sucediendo a su anterior chip de inteligencia artificial estrella, el Grasse Happer Superchip, que fue diseñado para acelerar las aplicaciones de inteligencia artificial generativa. Como hemos dicho antes, la demanda de Happer es muy fuerte, se ha iniciado el muestreo amplio de Blackwell y la producción está en camino de aumentar en el segundo semestre, dijo un portavoz de NVIDIA en una declaración enviada por correo electrónico en respuesta al informe. Microsoft dijo que no tenía nada que agregar. Mientras que Meta y Google no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios. NVIDIA informó a Microsoft y a otro importante proveedor de servicios en la nube esta semana sobre un retraso en la producción de su chip de inteligencia artificial más avanzado en la serie Blackwell.